Mi finalidad que hoy yo quiero, ser instructora de Mindfulness. Porque es algo que a mí me gusta, el desarrollo personal, y pues me gustaría transmitirlo y ser una buena profesora de Mindfulness. Y esto me ha ayudado a que yo viva mi vida plena, a que yo esté sana, porque yo realmente estoy sana, estoy saludable, estoy viviendo mi vida al 100 y me estoy dando cuenta de que mi momento que estoy viviendo es el hoy. Disfruto más a mi familia, me quiero más a mí, cosa que no tenía, pongo ya más atención en cada detalle y disfruto más los momentos. Más que clases, tú vas trabajando con tu persona, te vas conociendo y vas viendo en qué situación estás y cómo te puedes desarrollar ante la vida. Situación que nunca nos enseñan en la vida, ni en las escuelas, ni en tu casa, ni nada. Como mi mestre ya la estoy haciendo en línea, también conozco gente y luego a veces chateamos y muchas veces también nos comentamos situaciones y nos ayudamos. Pero estas clases presenciales para mí son fundamentales porque puedo interaccionar con la gente, las veo. Es una emoción que se transmite más directa. Realmente por eso lo recomiendo.